El basural este, que sería lo que se le llama el basural nuevo, reemplazó al anterior que estaba prácticamente metido dentro de la planta urbana al lado del cementerio, pero en la década del 90 fue comprada una chacra de 21 hectáreas y se trasladó toda la estructura hacia ese lugar. Pero bueno, la verdad es que hoy ha quedado no solamente en un sector que ya tiene muchísimos habitantes alrededor, yo mismo vivo a dos kilómetros de este depósito de desecho hacia el abierto. Realmente, una cosa es que te lo cuente, otra cosa es que vengan y lo vean, realmente es catastrófico. Pero se avanza, por ejemplo, en la idea de pedir, no sé, bien entre quiénes, pero para que se avance, por ejemplo, en una planta de tratamiento o en la separación de los residuos. Bueno, te comento, te escuchaba recién cuando hacías la introducción, realmente quienes más se han movilizado en este último tiempo han sido los vecinos, precisamente, acompañados por la agrupación ecologista Ecos de Saladillo. Ninguna comunidad puede progresar y vivir bien si no tenemos sanidad a nivel de población, pero no sanidad del servicio exclusivo de salud, sino tener buen tratamiento de los residuos sólidos urbanos, es decir, de la basura, tener agua de buena calidad, porque esa es otra problemática de Saladillo. lo que parece, estamos dentro de las 32 localidades con niveles altos de arsénico y tener, por supuesto, un cuidado del ambiente, tener todo lo que tiene que ver con agua potable y cloacas bien servido. El basural este realmente preocupa, no le podemos achacar a la actual gestión culpa, si bien esta es una gestión que es continuidad como signo político con la gestión desde que retornó la democracia, Saladillo está gobernado por un solo signo político de la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Y José Luis Salomón ha sido secretario de Obras Públicas, de la gestión de Orocito y también ha sido presidente del Consejo Liberante, ha ocupado cargos. Ahora lleva un año en el gobierno, ha iniciado gestiones con el Rabino Bergman para tratar de ver qué se le puede dotar a Saladillo. Yo personalmente acompañé a Nigero Salomón, a la ciudad de Bolívar, para que viera la planta de tratamiento que tiene Eduardo Balibuca allí. Realmente vino muy convencido de que el camino es ese, pero bueno, no se ha iniciado ningún tipo de obra al respecto y bueno, la problemática estalló estos días con nuevamente el tema de los incendios. Los vecinos están hartos y realmente se ve que en este punto realmente Saladillo tiene un talón de Aquiles, la actual gestión yo la califico de buena realmente, yo no estoy diciendo que no están haciendo nada, pero en este punto hay una deuda y paga tremenda con la sociedad, no se ha hecho realmente prácticamente nada.